Hubo un hombre entre los hombres que apretaba las gargantas Mientras les decía gritos, nunca había solución Ni razón de ser del hombre, ni caminos que seguir El destino no está escrito, el futuro no es camino No hay cielos como premios, ni castigos divinos Ni manos de alabastro, ni héroes inmarsesibles Y seguía repitiendo Los sueños, sueños son Los deseos son los anhelos Y la fuerte solución Los que hoy ya no aguantaron Y le dieron su lección Está un paso del camino Ya no habla, ya no siente Las drogas que le inyectaron Le han hecho ser creyente En los momentos que es fúcido Un grita sin control Ah, 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 ah Ah, 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 ah Nos inyectaron sus mentiras Sus miedo, sus sueños No creo, no creo, no creo, no quiero No acepto vuestra exclusión Entiendo que quieras doblar La rodilla es bajar la cabeza y pedir perdón Pero No me inyectes más Y la fuerte solución